Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Gobierno de Nicaragua cierra la universidad adventista. Última hora. Esto está como pan caliente. El siguiente titular de un periódico declara Nicaragua cierra otras tres universidades privadas y ordena decomisar bienes. Así fue el titular. Los nuevos centros de estudios afectados son la Fundación Pro Universidad Metropolitana, UNIMED, la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua, UNN, y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua, UNADENIC. Vamos a escribir ahí la abreviatura, las siglas de la universidad nuestra, UNADENIC. Porque ya fue cerrada. Según un acuerdo del Ministerio de Gobernación publicado en el diario oficial La Gaceta. Ahí está la evidencia. Y sigue este periódico relatando. En lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios, ordenó a la Procuraduría General de la República traspasarlo a nombre del Estado de Nicaragua. Así que era nuestra. Ahora ya no lo es. Fue de una vez desarraigada desde la raíz. También hay otro titular de otro periódico y así lo menciona. Dictadura canceló más universidades en Nicaragua. Ese fue el titular de este periódico. Leo lo que se describió. La tercera universidad cancelada es la Universidad Adventista de Nicaragua, UNADENIC. Nuevamente escribe en los comentarios UNADENIC. Y si te cuesta escribirlo, solo escribe Universidad Adventista, Universidad Adventista. Sigue aquí la lectura. La Gaceta describe que la entidad no cuenta con planes de estudio que contengan los elementos mínimos exigidos por el CNU y CNA. La oferta de posgrado de la UNADENIC no cuenta con la metodología curricular establecida para el nivel de posgrado. El doctorado en ciencias de la educación no está autorizado por el CNU y CNA. Dice el documento. ¡Wow! Entonces te he presentado la evidencia de dos periódicos que anunciaron, proclamaron la noticia, el cierre, el cierre de la Universidad Adventista del séptimo día. El pueblo está consternado. ¿Qué está ocurriendo? Evento aquí, evento allá, profecía aquí, profecía por el otro lado. Se están cumpliendo los eventos. Debemos despertar y reaccionar ahora o nunca. Ahora hagamos un breve análisis. Ahora viene el pastor Enoch Martín a hacer este análisis. Esto sí es mío. Está en la Biblia y en el espíritu de profecía y te lo vamos a presentar. Si Cristo estuviera en la tierra, cerraría las universidades adventistas. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Por lo siguiente. En especial la facultad de teología, ¿por qué Cristo lo cerraría? Porque están cobrando colegiaturas a cada ministerial, a cada hermano que quiere ser pastor. Le cobran la colegiatura cuando dice la Biblia y el espíritu de profecía que deben ser pagados con los diezmos. Por lo tanto, debe ser gratis y te lo voy a comprobar brevemente. Nota este pequeño subtítulo. Licenciatura de teología debe ser gratis para los miembros. Escribe en los comentarios teología gratis. ¿Por qué? Porque Dios lo patrocina. Escribe teología gratis. Aquí va la primera referencia del espíritu de profecía. No lo invento, está escrito. Testimonios para la iglesia, el tomo 6, página 219, declara. Se ha dado una luz clara en cuanto a aquellos que ministran en nuestras escuelas enseñando la palabra de Dios, explicando las escrituras, educando a los alumnos en las cosas de Dios, deben, repito, deben ser pagados con el diezmo. La evidencia, testimonios para la iglesia, el tomo 6, página 219. Está claro, padre de familia, tú que pagas tanto, un ojo de la cara para que estudie tu hijo. Teología es un error. Te han engañado. Debes despertar, dice la escritura, dice la inspiración, que deben ser pagados con los diezmos. Porque los pastores, ¿para quién van a ir a trabajar? ¿Para el mundo o para la iglesia? Para la iglesia. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Es Dios. Por lo tanto, ¿de quiénes son los diezmos? De Dios. Entonces, Dios patrocina con los diezmos a los estudiantes de teología, pero durante muchos años han engañado al pueblo, inclusive a los propios estudiantes de teología, a los propios y a pastores graduados. Fueron engañados. Te lo digo con experiencia, porque yo fui a estudiar teología en la Universidad de Montemorelos y es muy famosa. Dios bendiga a la Universidad de Montemorelos. Dios bendiga a todas nuestras universidades adventistas a nivel mundial. Y oro por los de Nicaragua. Oro por los afectados, nuestros hermanos, nuestra familia de la fe. Pero esto es una verdad que te estoy diciendo el día de hoy. Segunda referencia del espíritu de profecía que la teología debe ser gratis, pagados con los diezmos del Señor. Testimonios para la iglesia, el tomo 6, página 219 y 220 de Clara. Aquellos que ministran en nuestras escuelas enseñando la palabra de Dios deben ser pagados con el diezmo. Los mismos principios que si se adoptaran traerían bendición a nuestras escuelas preparatorias, ojo, y superiores. La evidencia, testimonios para la iglesia, el tomo 6, página 219 y 220. Está hablando de escuelas preparatorias y superiores. Universidades adventistas, los que enseñan Biblia, los maestros de teología y a los alumnos que están estudiando para ser pastores deben ser pagados con los diezmos preparatoria y superiores. Ahí está la cita. ¡Wow! Impresionante. Pero pastores, ¿no? Martín, pobrecitos, aquellos padres que mandan a sus hijos a estudiar teología allá, se quedan, venden la casa, venden el terreno, venden el carro, venden la estufa, venden la tele, venden casi todo para pagar la colegiatura. Y cuando el Señor dice, no paguen nada porque yo lo pago con los diezmos. ¿Pero qué significa? Que han estado utilizando mal los recursos del Señor. Escrito está, Dios bendiga a los pastores adventistas, Dios bendiga a la iglesia adventista. No tenemos absolutamente nada en contra de ellos, pero sí contra los que violan los principios divinos, sí con los que no obedecen la orden del espíritu de profecía. No dice el don profético, la creencia número 18, el don profético que fue manifestado en Helena de Juay y acaba de leer que dice ella, inspirada por el Espíritu Santo, que los que estudian teología, que los que estudian para ser ministros, los que estudian para ser pastores, deben ser cubiertas las colegiaturas con los diezmos. Es decir, ellos no tienen que pagar ninguna colegiatura, sino que los propios administradores de la universidad debiesen de los diezmos tomar para el sueldo de los maestros de teología. Y entonces sería gratis. Estamos hablando exclusivamente de la facultad de teología, no de otras facultades. Por eso decimos, si Cristo estuviera hoy aquí, cerraría las universidades adventistas, en especial la facultad de teología, porque le han estado robando al pueblo. Pero no solamente se ha engañado a los padres y a los hijos que han sido enviados a estudiar teología, sino que también se ha engañado a todo miembro que está dando diezmos y ofrendas cada sábado. No hay ninguna cita que diga que hay que darlo en sábado. No hay ninguna cita bíblica que diga que hay que dar los diezmos y ofrendas en el templo adventista. Ahora, te voy a dar la evidencia. Si le crees a la Biblia, perfecto. Y si no tienes problemas, no conmigo, sino con Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Primera de Corintios 16, el verso 2. Abre tu Biblia. Primera de Corintios 16, verso 2. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Primera de Corintios 16, 2. Cuando llegaba el apóstol Pablo los sábados y como lo sabemos, hechos 17, 2. Y como acostumbraba Pablo fue a la sinagoga por tres sábados, razonó con ello las escrituras. Por lo tanto, Pablo llegaba a las sinagogas los sábados. Y qué está diciendo en primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana, cada domingo. Y guárdelo para que cuando yo llegue, que él llegaba sábado, no se haga entonces la colecta. El sábado no se tiene que hacer colecta con el plato romano, con el canasto, con la bolsa romana. No, no es bíblico. Y Pablo lo sabía y lo dijo. Ahora vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía. En Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 85, declara. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, concernientes a los donativos, a las ofrendas, presentan un principio que se aplica también al diezmo. Otra vez, presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios 16, 2, Elena G. de Juay, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 85. Biblia y espíritu de profecía están de acuerdo que es cada primer día de la semana entregar diezmos y ofrendas. No a los corruptos, sino a la real verdad presente, a los que predicamos verdad presente, a los que defendemos lo que está a punto de venir, que es el juicio de los vivos. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Biblia y espíritu de profecía enseñan así. Pero ¿cómo te enseñaron? ¿Cómo has practicado durante toda tu vida adventista? Cada sábado, y cada sábado es cada séptimo día. ¿Y cuándo dice la Biblia? Cada primer día de la semana. El diablo, cuando Dios dice no diluvio, el diablo dice sí diluvio. Cuando Dios dice cada primer día de la semana, entreguenme los recursos. El diablo dice cada séptimo. Siempre le lleva la contraria. ¿Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a los hombres? Hermano, reacción a este video. Comenta en la sección de abajo. Desde hoy, desde hoy, diezmos y ofrendas en el día correcto. Desde hoy, diezmos y ofrendas en el día correcto. Y no solo eso, sino que hay lugar correcto. No apoyes más la apostasía. No apoyes más lo incorrecto. Lo han estado utilizando mal durante muchos y muchos, muchos años. Despierta, hermano. Oremos por la Universidad Adventista en Nicaragua. Oremos por las demás universidades a nivel mundial adventistas. Oremos por el pueblo para que despierte y vea la realidad que hoy tenemos una verdad presente. Biblia, espíritu de profecía, que nos apoyan a hacer lo correcto. Soy el pastor Enoch Martín. Reacción a este video. Déjanos tu opinión. ¿Qué crees sobre lo ocurrido en Nicaragua? ¿Qué crees sobre lo que dice la Biblia de la facultad de teología? ¿Qué crees sobre el día correcto de entrega de diezmos y ofrendas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del monte Siol. Chao. Agencia Misionera AMI. Te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis. El perfecto arte profético. Con el autor, Pastor Enoch Martín. Donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel. El perfecto arte profético. Donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús. 100% bíblico. Que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp. Más 502 42 29 77 86. Recuerda. No es vendido. Es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete. Dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.